Saludos, buenas tardes. Gracias. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Un hombre que era buscado por miembros de la Policía Nacional fue detenido para ser sometido a la acción de la justicia debido a una riña que se venía desarrollando desde hace algunos días entre residentes del sector El Batey de la ciudad de Mao. El señor Rafael Cruz, al ser apresado, denunció que los contrincantes fueron a amenazarlo con armas de fuego, diciendo que Cruz le había sacado un chagón o una chilena para enfrentarlos. En una rueda de prensa fue presentada la plancha Dignidad Jurídica en el Salón Zuma del Hotel No Buscaoba en Mao. Dicha plancha lleva como secretario general al joven abogado Eduardo Torres Ramos, a quien le ofrecieron su respaldo con su presencia en el acto. El procurador de la corte de apelación de Santiago Germán Díaz Bonilla, el titular de La Vega Ramón Vázquez, la procuradora de Valverde licenciada Sonia Espejo, también de Santiago Rodríguez, Montecristi y de Jabón. En virtud de esto hemos preparado una serie de propuestas que hemos llamado principales propuestas. No quiere decir la que vayamos a presentar en esta tarde, en el día de hoy, sean las únicas propuestas que tenemos ofertadas para lo que es la seccional Valverde del Colegio de Abogados, sino que estas son en consenso, una especie de consenso con los abogados. El procurador general de la corte de apelación de La Vega, resaltó los trabajos realizados en la provincia de Valverde por la fiscal licenciada Sonia del Camino Espejo. La magistrada Sonia Espejo ha realizado desde su llegada a Mao y voy a comentar algo que a lo mejor no debiese. Yo soy procurador de corte de apelación, lo que significa que manejo cinco fiscalías. Y hoy yo estuve visitando al pueblo de Mao. Yo llegué tempranito a Mao y es que contrario a lo que está ocurriendo en todo el país, Mao está exento. Que lo que Sonia ha hecho en Mao, como procuradora fiscal titular, se traduce en lo que yo vi en su pueblo. Yo le felicito a ella, estoy muy contento de haber visto un pueblo en paz, tranquilo. Finalmente, en un ameno encuentro organizado por el banquero José Márquez de Bancas JL, se encendió el tan esperado árbol de Navidad que coloca al empresario en el techo de su casa, en la Duarte, en el centro de la ciudad de Mao, Con chistes, bailes, risas y un emocionante e improvisado karaoke, los presentes se divirtieron en grande. En un reporte especial de Noticias NU10, para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez, buenas tardes.